No puede el alma entonces hacer más que amar, amar, y en esta feliz ocupación se deslizan uno a uno los días que parecen no haber pasado. Kathleen, te comparto con alegría que el día de hoy vamos a comentar acerca del libro Las Estaciones del Alma, escrito por Concepción Cabrera Darmida, mejor conocida como Conchita Cabrera, que además es una beata mexicana. Te comparto un poco sobre esta beata. Conchita Cabrera nació en el año de 1862 en San Luis Potosí, México. Ella contrajo matrimonio con Francisco Darmida y de esta unión nacen nueve bellos hijos a los cuales cuidan con especial aprecio. Conchita decía que el ser madre y esposa no le debía impedir estar cerca del Señor y tener una buena vida espiritual. Tras la muerte de Francisco, ella se ve abrazada por el Espíritu Santo, se deja ser y deshacer por él y como María acepta la voluntad de Dios. Conchita también tiene diferentes obras, algunos libros que pudo escribir. Entre esos está, por mencionar algunos, Yo Soy, que es su autobiografía, Cadena de Amor, Tu misión es salvar almas, Abiertos al Espíritu y el que comentaremos hoy también, Las Estaciones del Alma. Tal vez pueda hacernos un poco de alusión al libro de su vida al Monte Carmelo, que es de San Juan de la Cruz o también a las Moradas o también llamado Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. Estos libros nos ayudan para entender un poquito más la pedagogía de la fe, para llevar una buena vida espiritual que si bien como todas inicia, pero que busca que pueda llegar a su madurez total. Y como lo dice este nombre, Estaciones. En este libro está dividido por cuatro capítulos, que son la primavera, el estío, otoño y finaliza con el invierno. Pero hoy vamos a iniciar comentando sobre la primavera. Y bueno, ¿qué es lo que Conchita nos dice sobre esta estación que es la primera? Ella la define de la siguiente manera. En esta época, todo sonríe en la vida espiritual, nada es pesado, y el corazón y el alma y todo el ser de la criatura está impregnado de una substancia divina, muy lejos de la tierra, a su parecer y muy cerca del cielo. Como lo dice Conchita, pareciera que nos está diciendo que todo es color de rosa, porque tal vez éramos almas que estaban en el lodo, que estaban sucias, que estaban muy lejos de Dios. Y obviamente, al ser rescatadas por el Señor, el alma se embellece, se goza, se alegra, y todo parece tan bello. Tan bello que también la oración menciona a ella no es algo costoso, todo lo contrario. La oración, entonces, se la encuentra el alma hecha. Diré, qué facilidad para recogerse, para olvidarse de sí y perderse en Dios. Un solo pensamiento, una sola palabra basta para embeber el corazón, para absorberlo en la divinidad, para tocar el cielo. La oración no cuesta, entonces, porque al sabernos amados por Dios, tenemos ese deseo de entonces estar en comunicación con aquel que nos ama. Y no sé tú, pero al menos yo recuerdo en mis inicios cuando el Señor me llamó, estaba muy entusiasmada en mi vida de oración especialmente. Buscaba oraciones, la oración de la noche, la oración de la mañana, oración para dar gracias, oración para pedir perdón, oración para pedir por tal cosa, etc. Entonces, como que es un buscar, es un constante buscar estar en comunicación con Dios. Pero también nos dice que en esta estación, como en todas, hay que tener mucho cuidado porque la tentación siempre está. Pero específicamente en esta estación se da de una manera particular, porque el alma, al tener ese deseo de estar más cerca de Dios y de ser mejor para el amado, puede llegar a caer sin esa tentación de ser más perfectos, pero de querer inclusive ser superiores a los demás. Y Conchita dice que debemos tener mucho cuidado, porque a veces ya no solamente el pecado nos puede escandalizar, sino inclusive la tibieza o los defectos ajenos. Y no basta con comentarlo a alguien más, mira, fulanito hizo esto, mira, tal persona hizo aquello. No, simplemente con el hecho de pensarlo. A veces en nuestro interior menciona ella el pensar que la otra persona tiene defectos y que quizás yo no lo tengo. Y es ahí cuando empieza un poco la soberbia espiritual a la que debemos tener mucho cuidado. También comenta lo siguiente, algunos defectos de la primavera primera consisten en celos imprudentes, por ejemplo, en las penitencias. Cuesta entonces mucho la obediencia sobre el particular, maravillándose el alma de cómo el director no ayuda a sus impulsos de matarse si pudiera, de no dormir, de no comer, etc. Lo que nos está diciendo Conchita en este texto es que el alma cuando está en esta estación tiene tantos deseos de ser inclusive mártir, aunque quizás no tenga ni la menor idea de lo que es el martirio, que puede llegar hasta maravillarse, asombrarse de cómo es posible que mi director espiritual no me deje matarme de hambre, no me deje no dormir si yo lo estoy haciendo por el Señor porque quiero estar con Dios. Pero hay que tener mucho cuidado. Ciertamente tal vez a muchas almas Dios pueda llamarlas al martirio, pero no todas estamos llamadas a eso o al mismo tipo de martirio. Recuerdo perfectamente cuando una religiosa que me acompañaba precisamente en cuestiones de vocación y espiritualidad, ella me decía Katia no quieras correr cuando apenas estás gateando, cuando apenas estás empezando a caminar. Es esta primera estación, apenas nos estamos llenando, apenas estamos conociendo al Señor. No querramos correr, entendamos que el Señor, algunos sí los llama para eso, pero quizás también nos quiere para otras cosas. Entonces debemos estar muy atentos. También en esta estación, al estar tan preocupados por no caer en el pecado, puede llegar a suceder, y lo comenta ella, que si en algún momento el alma cae, se tropieza, cae en algún pecado, le puede llegar a doler mucho. Pero el dolor no es tanto por haber perdido la amistad con Dios o por haberle ofendido, sino por haberse dejado de ver bonita. Así lo dice ella, al alma a veces le duele más el dejarse de ver bonita. Iba también en ese querer ser mejor, que de repente se cae y pum. Es el sentirse mal, pero por ella, no por el Señor. También dice que en esta estación estamos tal vez un poco expuestos a tener esa tentación subconsciente de creernos santos. Y pone un ejemplo, cuando vamos a recibir la comunión o cuando estamos en el Santísimo, que estamos llorando y llorando, podemos llegar a sentir eso. Y yo no dudo, aclaro, que en algún momento, ya sea pasando alguna tribulación, alguna situación en especial, al estar ante Jesús sacramentado, claro que el alma se ve consolada y puede llegar a derramar las lágrimas. Pero de manera particular se refiere al querer impresionar que yo ante el Santísimo sí lloro porque sé que Él es santo, y yo tal vez ya me creo un poco más santa. Entonces debemos tener mucho cuidado también con este aspecto. Y respecto a esto, comenta. ¿Por qué en la primavera del Espíritu las almas se creen santas? Primero, por la novedad de verse envueltas en tantas gracias que antes no tenían. Y segundo, por su poca y principiante humildad, que Satanás muy finamente trabaja por emponzoñar. Por su poca y principiante humildad. Debemos tener mucho cuidado y es algo que también nos invita esta beata. Recordemos que, y pidámosle al Señor que nos dé su gracia para poder vivir la humildad. Si nos ponemos a pensar un poco, nuestro Señor Jesucristo, hay muchos momentos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, donde Él se describe y nos dice, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor. Sí, pero hay un momento en el Evangelio donde Él da dos características suyas. No se define como algo, sino que da algunas virtudes que Él posee. Y recordemos cuando dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. No nos dijo, aprendan de mí que soy perfecto, que lo es por supuesto, y Él nos invita a ser santos como yo soy santo. Pero en este momento nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos invita a eso, a poder llevar la humildad, porque en esta estación puede que perdamos los pies muy fácilmente. Y perdamos también nuestra mirada en el Señor y la podamos dirigir un poco más a nosotros. Y bueno, ya casi para finalizar, porque realmente este capítulo es muy pequeño, son 20 páginas, pero comentar un texto donde ya casi también nos hace una gran invitación para los que están o estamos en esta primera estación. Esta estación no indica sino la debilidad del alma, el comienzo, el principio de una larga carrera, para la cual hay que robustecer a nuestro pobre y miserable corazón, gota a gota, con leche y miel. Repito, para que creciendo, tenga fuerzas y desarrollándose a la sombra del amado, sea capaz de llegar más tarde a la cima del Golgota, siendo su tabor el Calvario. Son palabras muy fuertes, son palabras que me hacen recordar al apóstol San Pablo cuando habla de que es una larga carrera. Y son palabras que nos invitan también a recordar que no hay gloria sin cruz, que nuestro Señor Jesucristo padeció, murió, para después tener aquella gloriosa resurrección. Y aquí lo dice, para más tarde, a la cima del Golgota, siendo su tabor el Calvario. Nuestro Señor nos invita, hoy Conchita Cabrera nos invita a recordar eso. Estamos iniciando nuestra vida espiritual, que el Señor y el Espíritu Santo, a quien siempre ella invocaba, nos ayude para tener humildad, nos ayude para poder recordar que no hay gloria sin cruz. Y concluyo diciendo lo que Conchita nos dice casi al final del libro. Tomemos pues esta primavera, no para poner ahí nuestro nido, sino como un punto de partida, bajando mucho, muchísimo, para poder subir hasta la cruz. Hay que hacerse pequeños para poder ser grandes ante los ojos de Dios. Que Dios te bendiga, Catulín. Fue un gusto poder compartir contigo acerca de esta primera estación, la primavera. Que Dios te bendiga. Mi nombre es Cate Ortega y te invito a cada día a escuchar los latidos del corazón de Jesús. Cate Ortega y te invito a cada día a escuchar los latidos del corazón de Jesús. Cate Ortega y te invito a cada día a escuchar los latidos del corazón de Jesús.